Rezad el rosario todos los días. Salve María, espero que hayan pasado un feliz día. El santo rosario, un arma dada por Nuestra Señora para alcanzar la victoria. Reúnen la familia y vivamos juntos las buenas noches a María de hoy. El Padre Pío decía que un católico sin rosario es un católico desarmado. El Papa Juan Pablo II decía que rezar el rosario es contemplar la vida de Jesús por medio de los ojos de María. Y todos los grandes santos que vivieron después de que Nuestra Señora entregó al santo rosario a Santo Domingo de Guzmán, fueron grandes predicadores de esta devoción. Por eso el gran San Luis María Grignón de Bonfort también recomendaba muchísimo la recitación de esta oración para nosotros poder alcanzar la santidad. Vean ustedes que el santo rosario está muy unido a la lucha de la vida. Tanto así que su fiesta va a nacer un 7 de octubre de 1574 en la batalla de Lepanto, donde Nuestra Señora se va a aparecer para dar la victoria al ejército católico delante del ejército de los musulmanes, cuando todo parecía perdido. Es tanto así que en el inicio esta fiesta tenía el nombre de Nuestra Señora de las Victorias. Nuestra Señora también quiere ayudarnos a vencer la lucha de la vida. Nuestra Señora quiere ayudarnos a alcanzar la meta que es el cielo y que es la felicidad eterna. Nuestra Señora quiere que nosotros derrotemos todos los vicios que hay en nosotros, todas nuestras miserias, derrotemos al demonio que nos tienta. Y para ello nos dio esta verdadera arma que se llama el santo rosario. ¿Cuán distinto sería el mundo si en las familias se rezase el rosario todos los días? Y dura tan poco la recitación del santo rosario. Dedicamos tanto tiempo a las redes sociales, a perder el tiempo, a cometer pecados graves. Y no podemos dedicarle unos minutos al rezo del santo rosario. Dedicamos tanto tiempo a muchas cosas que no nos son útiles. Y nos cuesta poder dedicarle 15 minutos a Dios por medio de su Madre Santísima para rezar el santo rosario. Recordemos que en muchas ocasiones el mundo entró en crisis porque antes la devoción a Nuestra Señora fue cayendo. Si aumentamos la devoción a Nuestra Señora, estoy seguro que el mundo va a dar un giro total. Y para ello la recitación del santo rosario es un medio eficaz para alcanzar esa meta. Vamos a pedir a Nuestra Señora del Santo Rosario que nos ayude a aumentar en devoción a ella. Que nos ayude a aferrarnos a esta devoción para que así nosotros también podamos alcanzar la victoria en nuestra vida. Alcanzando la santidad y poder contribuir para que cuanto antes el reino de los cielos se haga presente en esta tierra y todo el mundo de la gloria a Dios que Él se merece. Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía. Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches Madre mía. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía. Buenas noches, Buenas noches Madre mía. ¡Gracias!